Hola a todos como están, bienvenidos a un nuevo Descubriendo Talentos Chicos, por acá les va a estar apareciendo el mail donde me tienen que mandar Ay, me estoy quedando fórica Donde me tienen que mandar su talento SS nada más Y hoy vamos a estar reaccionando a las procesos Así que ya mismo comenzamos con este video Dime, ¿dónde estás? Creo que estás lejos de aquí Cuando me pongo a orar Siento que no puedes oír Que le hablo a la pared Ya no te siento más en mí Por favor, dime si es que fallé Y ya no aguanto ir así Para esto no encuentro aplicación Será que es mala mi donación O se me pervertió el corazón No será mi Dios Que te ha sido o no Para esto no encuentro aplicación Será que es mala mi donación O se me pervertió el corazón No será mi Dios Que te ha sido o no Y si pasa y no aguanto este proceso ¿Por qué permites mami tanto sufrimiento? Es que se ha vuelto casi una pesadilla Cuando ando en el día que se ha tornado un desierto Ya no soporto esta situación Me encanta la desesperación Me siento como tu siervo como Sin respuestas a mi oración Parece que yo sala me ha dado una espalda Justo cuanto más lo necesitaba Me a morir de reducido casi no hay nada Wow, es brutal Realmente la voz que tiene El flow, el beat es excelente Y realmente la letra es espectacular Creo que en los procesos uno se hace más fuerte ¿No? Son necesarios y Dios siempre va a estar ahí Aunque uno diga no, no lo está Siempre uno tiene que depender de él nada más Y confiar Son necesarios y Dios siempre va a estar ahí ¿Por qué permites mami tanto sufrimiento? Es que se ha vuelto casi una pesadilla Cuando ando en la villa que se ha tornado un desierto Mi cuerpo está colmado de estrés Y miro a los lados y no hay nada para ver Por todo esto me encuentran creer Dime qué hacer, agranda mi fe Perdona si me quejo, perdona si te fallas Que a veces no entiendo y te estoy cuestionando También es excelente el video que está teniendo Porque sinceramente es un gran trabajo poder hacer esto O sea que, a ver, dependes también mucho del tiempo ¿No? De que, a ver, lo que transmitís También no te lo... ¿Cómo lo puedo decir? Él con esa persona ahí toda sucia Está transmitiendo algo que después al final lo voy a decir Nada, y si el día llegase a estar soleado No sé, creo que no conjugaría bien la letra con el paisaje No sé si me ayudó a entender Bueno, nada, el que me entendió, like Ven, ahí es un día Un día gris Y si en el otro plano fuera un día soleado No, mejor dicho En el otro fuera un día gris y acá soleado No pegaría muy bien lo que está diciendo Pero sí Estos años sin ver el milagro Te estaré esperando Y te pido perdón Por haber tumbado Quiero estar firme a tu lado Viví siempre confiado Aunque esté atribulado Viví siempre cantado Pero es simple, a veces yo fallo Y yo flaccio por todo lo que ha pasado Yo soy el que no tienes que cambiar Desde hoy Toda mi fin que estará a mí Ya no me quiero volverte a fallar Aunque yo esté pa' plantear Y yo soy el que no tienes que cambiar Desde hoy Toda mi fin que estará a mí Ya no me quiero volverte a fallar Aunque yo esté por flanquear Llega un momento en nuestras vidas En el que decimos ¿Dónde está Dios? No nos escucha Él nos ha abandonado Pero quiero recordarte que en el momento de las pruebas El maestro siempre permanece callado ¡Tú buena toma! guau me encantó ahí yo en la parte de esa que decía en la que él estaba así todo sucio yo tomé ese mensaje como que ya no puedes más y querés abandonar todo y estás todo sucio porque venís arrastrando ya todos esos dolores que llevas con vos y ahí es cuando uno realmente es muchísimo más fuerte y tenemos que saber que ya ese proceso va a terminar me super encantó una letra o una voz un vídeo espectacular nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo recuerden que el mail también va a estar en la cajita de descripción para decir no dejes sonreír y disfrutarla bien bye